Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bueno, como me ven ya con mis moñitos en la cabeza, listas para coordinarme el afro. Bueno, hoy voy a estarle mostrando en el video los productos que voy a utilizar, que como ven es este gel al burro de karité de la línea Cantú. Voy a estar probando este cepillo Derma 4D, es pequeñito porque es para cabello corto. Este cepillo lo pagué 5.45 y el gel 6.45, lo compré por Amazon. Voy a estar probando también el living acondicionador de esta misma línea de Cantú en conjunto con el gel. El gel tiene un olor bastante agradable, trae 340 gramos que serían 12 onzas. Tiene una consistencia así un poco gomosa pero no es pesante, es bastante ligero. Entonces voy a probar a ver si, como va la mezcla de estos dos productos en el cabello porque es importante probar la crema de peinar si la vamos a utilizar conjunto con un gel para que no nos deje pausita. Bueno, como ven me eché la crema de peinar, la esparzo bien en la piel, en la manito y arriba le voy a mezclar, le voy a echar el gel. Si hace grumo, no va de acuerdo esta crema con el gel. Si no hace grumo y queda lisita, como ustedes están viendo, ustedes se la pueden aplicar perfectamente. Es decir que no tiene por qué dejarle el pelo blancuzo, ni pausita, ni nada. Ahora voy a probar con el gel eco de oliva para ver si va bien este líneo de acondicionador. Voy a hacer el mismo procedimiento. Como pueden ver, ven que el blancuzo queda. Ahí quizás por la luz no deje ver bien, pero hace algunos grumos. No siendo así, con el gel de Cantú, que vieron que quedó transparente. Me quedó la piel transparente. Aquí no. Ven como queda blancuzita y queda con algunos grumitos. Es decir que no va bien. Bueno, voy a iniciar ahora con el truco tú. Ya ven, tengo mi minimoño zafadito. Ahora me voy a poner la toallita para no ensuciarme el pulo de cohesión. Imagínense ustedes, estoy acabando de bañar y no quiero formar el embarrotillo. Voy a mojarme bien el cabello. Es importante para un mejor trabajo, para que ustedes puedan manejar mejor su cabello, dividir el pelo en secciones. Bañarlo bien, principalmente las chicas que tengan la textura como las mías, para que tengan un mejor resultado a la hora de aplicarse una crema definidora o un gel definidor. Me voy a aplicar el aceitico, como ya les había explicado, en este caso el aceite de coco, para sellar la hidratación. Ustedes pueden utilizar aceite de coco, aceite de oliva, aceite de jojoba, aceite de almendra. Es que ustedes tengan a su alcance, pero es fundamental así el cabello retiene más la hidratación. Me tuve que poner un guantecito para que no se me embarrara la venda que tengo en la mano. Bueno, voy a iniciar por aplicarme el gel. Yo aquí mirando, no sé qué estaba mirando aquí yo. Ay, coño. Y entonces, bueno, nada, se los vuelvo a mostrar. Como ustedes saben, les dije que es el gel de la línea Cantú. Aquí les voy a mostrar mejor, porque como cojo una cantidad mayor, están viendo la consistencia de gel. Quizás ustedes lo vean así y dicen, ay, Dios mío, será demasiado pesado para el pelo. Pero les digo que no, que no es así. El pelo, cuando tú te lo, cuando vas aplicando el gel, sientes el pelo bien suavecito. Bien suavecito, bien ligero. A simple vista, cuando uno lo toca, cuando uno lo palpa, dice, ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero no, cuando te lo aplicas es todo lo contrario. Ven que bien entran los deditos, lo bien que estoy trabajando el cabello. Ahora voy a aplicarme, voy a probar este cepillo, vamos a ver qué tal. Porque, bueno, he visto muchos videitos, muchos tutoriales con el cepillo. Vamos a ver cómo se comporta en mi cabello. Bueno. 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 ¿Por qué me demoré en comprarte? ¿Por qué me demoré en comprarte, Dios mío? Esta final, como decimos nosotros los cubanos. Final. Final de los finales. Ustedes, la mayoría de ustedes, saben que yo tengo una textura 4B, 4C. Mi gente, quizás como tengo el cabello cortico ahí, no puedan ver bien. Define los rizos que, nada, sin palabras. Sin palabras. Así que se los aconsejo. Y voy por el primer moño. Y mirá, ya le estoy diciendo que se los aconsejo. Vamos a ver qué pasa ahora en este segundo moño que tengo el cabello más larguito. Vamos a ver qué pasa. Bueno, puse el videíto más rápido porque ya los pasos que me estaba haciendo en este moño fue lo que le expliqué inicialmente. Ahora vamos a ver aquí con el cepillito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Caridad de cobre. ¿Por qué me demoré en comprarlo? Mi gente, estelar, este cepillo. Repito, está final, miren. Miren los rizitos, miren. Te parece que me hice los finger coils. Ahora le voy a leer aquí lo que tiene la... Lo que dice la... Ay, Dios mío. Lo que dice. Me quedé con la mentecita en blanco. Bueno, con las instrucciones que tienen aquí atrás en la cajita del cepillo. Dice, cepillo pequeño para marcado del cabello. Ideal para alisar y marcar. Adecuado para todo tipo de cabello corto. Púas suaves y redondeadas para no dañar el cabello al peinarlo. Mango en ergonómico para manejar más cómodamente. Tamaño cómodo para llevar en el bolso fundamental. Ustedes saben que con esto aquí uno se lo puede dar para cualquier parte. No puede faltar. O bueno, donde yo trabajo. No puedo estar en la peinadera. Porque trabajo en un bar. No puede caerseme ni un pelito. Ustedes saben. Si no, los clientes como justamente reclaman. Así que... Bueno, aquí les voy mostrando cómo... Han ido viendo cómo me va rizando el cabello. Ciertamente, porque también me apliqué un gel. De este lado voy a estar aplicando el limbo acondicionador junto con el gel de la línea Cantú. Voy a estar utilizando una pequeña cantidad de limbo acondicionador. Ahora me voy a aplicar el gel. Ahí está quienes mezclan todo y después se lo aplican. Es decir, la crema y el gel. Yo en este caso, como vieron, me apliqué una cosa primero y después de la otra. Y peino con los dedos. Y después con el cepillo. ¡Vamos! 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 Estoy contenta porque esta zona es la que cuesta un poco más de trabajo Que se defina y me gusta el resultado que estoy obteniendo Aunque no me fajo como si se define o no se define Bueno, esta zona, este lado es donde tengo el living, acondicionador y gel Y el otro donde solamente tengo el gel El resultado Ahora con la peineta voy a coordinar un poco Bueno y aquí vieron como me quedo el pelo De una parte con el living y el acondicionador y de la otra con el gel Bueno, espero que el video les haya gustado No olviden suscribirse al canal, tocar la campanita de las notificaciones Y por supuesto una manito maravilloso Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!